En un país multicolor, nació una abeja bajo el sol, y fue famosa en el lugar, la abeja maya. En un país multicolor, nació una abeja bajo el sol, y fue famosa en el lugar, la abeja maya. La abeja y la abeja maya, maya, yo te quiero maya, 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 ven ya, ven ya. La oruga busca casa.